Demudanza Y todo patrimonio de la humanidad Una semilla resbala Sobre la ventana del tercero B Polinizando mi cama Suelta carcajada Donde no hay por qué Y mientras va dando flores Nuestro lugar Se escuchan los altamontes Desde el Sacromonte Cantar por solear Y como dice No Siento los pies Soy una pluma cayendo Desnuda Sobre el papel Sigo Sin saber Que hago en la luna Con esta locura Y un chamamé La ira ira La ira ira la 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 ir en los días raros cuando todo mal ella salva pajaritos dándole del pico su felicidad así vos y yo planeamos pasarnos los años haciéndonos bien si el lugar se va llenando, tráiganse los plantos yo hago de comer y mientras va dando flores nuestra ciudad se escuchan los agromontes desde el saltamonte solear por cantar y como dice en Chile, salud Siento los pies, soy una pluma cayendo desnuda sobre el papel Sigo sin saber que hago en la luna con esta locura y un chamamé No, 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 siento los pies, no, no, no soy una pluma cayendo desnuda sobre el papel Sigo sin saber que hago en la luna con esta locura y un chamamé lai 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 la Amén. Amén. Amén.